Si bien es cierto, hay un pequeño descuido y aprovechan, ¿no? Pero ya estamos tomando cartas en el asunto. Pero esa zona ya se había recuperado. Exacto, por eso justamente. Queja que pasa. Que cuando son vehículos grandes, de carga pesada, la grúa no los puede mover, porque nuestra grúa no tiene... Pero si no fuese grúa, ¿debería haber sanciones? A ver, ¿qué es lo que pasa? Que la ordenanza regula ese tema, ¿no? Pero la sanción es el internamiento. Y lo cual es el internamiento y la multa. Nosotros no podemos internarlo por el inconveniente que le estoy refiriendo. Estamos gestionando, no la adquisición de una grúa nueva, ¿no? Sino hacer una... Estamos coordinando con el equipo mecánico para que se habiliten maquinarias dentro de la misma institución y puedan hacerse similar a una... Son los cepos, los famosos cepos, aunque sea hacer sentir, pues, que no se puede incumplir la norma, ¿no? A ver, tú le pones el cepo a un vehículo de esa magnitud. Tampoco tenemos cepos de ese tamaño. Pero, y además le pones el cepo. Es cierto, no se puede mover, ¿no? Pero tendrías que quedarte cuidando el cepo todo el día. O más, ellos simplemente dejan su vehículo abandonado y se retiran. ¿Qué es lo que pasa? Y los vecinos reclaman, ¿no? Como es lógico, el libre tránsito. Y los que tienen vehículos dicen, ¿dónde voy a dejar mi carro? Pues pasa, pues. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que si uno compra un vehículo, debe prever, ¿no? Ahora, esos son los camiones que se han ubicado y son camiones de carga. Pero, ¿qué está pasando con los vehículos menores? Nosotros damos una vuelta por acá, por todos estos pasajes que deben ser transitarios, peatonales, cantidad de motocicletas. O sea, y esos son aparentemente trabajadores de bancos, financieros. Ya pues, también, usted como está indicando, tiene que prever. Se hacen operativos. En ese tipo de casos se hacen operativos todos los días. Pero yo creo que para nadie... Pero y multas y sanciones parece que no están multando. Por eso es que se sigue acostumbrando. Sí, se están multando. Por eso le digo que la crecida del parque automotor no es secreto para nadie.